No me veo haciendo cambios al descanso Sí, Maxen, Reina y Ricky Bus Sí, sí, además son los únicos tres Sí, sí Nosotros son Chiri, Welcante y Werner Pues vamos a la segunda parte La Juve no ganará esta Serie A porque están de decadencia Y Cristiano ya pensaría seguirse Hombre, si la Juve no gana la Serie A Yo veo a Cristiano afuera, eh No sé dónde No sé dónde, no sé qué equipo Podría plantearse el fichaje de Cristiano Es que no hay muchos equipos que puedan planteárselo El Paris Saint-Germain si saliese en MAP No hay mal Podría ser una opción, pero Un poco más ¿Qué otro equipo podría permitirse el fichaje de Cristiano? Porque en Madrid tenéis claro que no Tenéis clarísimo que el Florentino No va a traer de vuelta a Cristiano Fouden al Madrid No sé, Fouden al Madrid Es que yo tampoco he visto jugar mucho a Fouden Pero Fouden es un media punta Puede jugar en banda Falson 9 ha jugado con el City alguna vez Creo que contra el Madrid, ¿no? En la Champions he jugado el Falson 9 Pero... ¿Y para qué quiere Madrid otro jugador en esa posición? El Madrid necesita un... No necesita otro jugador en media punta extremo, no El Madrid necesita un... Un delantero goleador Y un delantero goleador A poder ser que juegue en banda Porque Benzema no se va a ir Sí, porque Benzema es un espectáculo partido tras partido Necesita un goleador en banda como era Cristiano Eso es lo que necesita El Real Madrid No necesita otro media punta Mira, Blanca ha perdido ese balón En cuanto se para el juego Voy a hacer los cambios ya Porque después se para el juego Saca muy rápido y no me da tiempo Esta es partido... Duro, ¿eh? Partido duro Voy a quitar a Mason Mount No, mira, voy a quitar a Hatsumadoy Es que a Hatsumadoy lo voy a quitar igualmente No, voy a quitar a Mason Mount Voy a quitar a Mason Mount Metemos a Riki y puse media punta Giovanni Reina en la izquierda Y matchen de lateral aquí por Tomori Así nos quedamos Instrucciones Voy a ponerle el apoyo del físico básico a Riki Pus Pero rechace Giovanni Reina le voy a poner que tire diagonales Aunque quizá Jugador más media punta Más de Venía a recibir y de Buscar el último pase Pero voy a ponerle a tirar diagonales A ver si engancha alguna Importante que el Fulano no marque Porque no me apetecería comerme una prórroga Porque eso ya sería un cansancio innecesario Para nuestros jugadores Mason Mount Ese balón demasiado largo Ahora se van a hacer los cambios Y bueno, van a tener apenas 5 minutos Riki Pus Giovanni Reina y matchen Para hacer algo Y si ese balón a la espalda Madre mía Fuera de juego Y menos mal que era fuera de juego Riki Buen balón de Riki para Embele Dembele que tiró de primera Se estaba fuera de juego Pero para ser Riki era buena Riki de nuevo Con Neves Busca Neves a Giovanni Reina Y va a ser eso Corner Va a ser la última Dembele la pone Nadia al remate Partido y eliminatoria en general Flojita contra el Fulano Empate en la ida Victoria en la vuelta En la vuelta no En la ida y vuelta no Empate En la eliminatoria Partido de replay Y victoria por un gol Con solo dos tiros Hemos estado flojos Hemos estado flojos ¿Crees que la llegada de Pochettino Puede hacer que Mappé No finche por el Madrid? Uff Creo que sí que puede hacerlo Temo eso Todavía no se ha anunciado Pochettino Como entrenador De Paris Saint Germain Pero es que tiene toda la pinta Pochettino llega a Paris Saint Germain Vamos a ver el Mappé Vamos a ver el Mappé A ver, a ver Este es el replay Sí, estábamos en el replay F. Pochettino Sí, F. Pochettino Pochettino es muy grande Pero claro Es muy grande Pero que no Que no Que no Que Mappé se queda allí Estaría feísimo Bueno, vemos aquí el calendario De este mes de enero Que es una locura Ya lo estoy viendo Y ahora tendremos partidos De la Premier League Contra Southampton Después nos enfrentaremos Al Tottenham Después jugaremos Contra Sheffield United En la FA Cup Después El Manchester United En la vuelta De las series finales De la Carabao Cup Y para cerrar el mes El Everton De estos 5 partidos 4 son en simulación visual Quitando este de Southampton De ahora Bueno, el del Everton Bueno, el del Everton Hay que verlo Pero sí, posiblemente sí No se ha llegado a un acuerdo Para Kepa Al Olympique de Lyon Qué pena No sé cuánto pedí yo Al Olympique de Lyon Pero vamos que 56 millones ya Era una cantidad interesante Por Kepa Si pedí 60 No, no, no recuerdo Tapa Costa El Sevilla Estuvo dispuesto a pagar 15 El Valencia Me está ofreciendo 13.900 Hombre, pues 15, ¿no? Dame 15, tío 15 y Fernando Cerramos, vale 15 y cerramos, tío Cerramos Te llevas a Zapa Costa Te llevas a Zapa Costa No lo sé Dan Brosio no se fue nunca Del Inter No sé si Zapa Costa Se irá de aquí Dos Santos El Mape dijo que no iba a renovar Lo pueden sacar gratis en Madrid Si no Pochettino Pertenía mucho dinero Ya, pero ahora Por lo visto Parece que sí Está más cerca El Mape de Renovar No sé si es lo que se dice Vamos a ver El tema El tema del Mape A ver por dónde Por dónde acaba saliendo Vamos a enfrentarnos A Southampton Como máximo Tres cambios Para esta simulación rápida Que vamos a hacer ahora Entra ya Romagnoli Por Van Dijk Cansancio Van Dijk De hecho Lo voy a quitar incluso Del banquillo No quiero que el juego Haga nada raro Y después Nos vamos a enfrentar A Tottenham ¿Algún cambio haría yo? Neves igual Neves y Dembélé Son ahora mismo Dos de los cambios Que más repetimos En San Bernice Stadium Nos vamos a enfrentar A Southampton En esta jornada Número 23 De la Premier League Número 24 Me aburre Me aburre tío La simulación rápida Me aburre tío Me aburre Me aburre la simulación rápida Tío Me aburre Me aburre muchísimo tío Y encima Espérate Es que lo peor de todo Es que el City empata El Tottenham empata Y el Liverpool pierde El City empata El Tottenham empata Y el Liverpool pierde Y nosotros vamos Y empezamos Y el Tottenham Por la simulación rápida De mierda Y lo peor de todo Es que hemos aumentado La ventaja Lo peor de todo Es que hemos aumentado La ventaja Con el Liverpool Y hemos dejado La misma Con el City Y el Tottenham Pero tío Es que era para meterle Un más tres al Liverpool Era para meterle Un más tres al Liverpool Que ha perdido Que el Liverpool Pierde Con el Gastón Villa Es rarísimo Es rarísimo Y no hemos aprovechado Ese acontecimiento Ese resultado Bueno sí Le hemos metido un punto Pero le podríamos haber metido Dos más En fin Parece que esta jornada Pues no podía ganar nadie Parece que esta jornada No podía ganar nadie Es muy raro Que no hayamos ganado Ninguno de los cuatro de arriba Esta jornada Esta jornada No hemos ganado Ninguno de los cuatro de arriba Y no eran partidos aquí No, 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 no No eran partidos aquí De locura No eran Contra otros rivales El Big Six No, 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 no Entonces han empatado Contra Newcastle El City contra el Leicester Bueno Vale, te lo compro Pero el Liverpool La ha perdido Contra Gastón Villa Esta jornada Me hace sospechar Que El juego hace lo que le da la gana Increíble, tío Increíble Bueno Bueno, no pasa nada Pues Al final hemos aumentado La ventaja con el Liverpool Y lo habíamos dejado igual Con el resto Pero es un resultado de mierda Es un resultado de mierda Y se dijo Igual que se dice Que ahora viene un partido importante Vamos a enfrentarnos Al Dotehan Gran rival Sin duda La Premier League Actual campeón Actual campeón El Totehan ¿O qué? Luis He leído ese mensaje De los inocentes De Bartomeu Y tal No sé quién es Mancuer La verdad Pero no sé ¿Qué quieres que te diga? Pues Es que es mentira ¿Qué quieres que te diga? Predicción Venga Vamos a poner la predicción Mientras entra el partido Y todo eso Y así Podéis ir votando Vale Chelsea Totehan Juego yo de local Chelsea en una opción Totehan en la otra Si hay empate Pues Se cancela Se cancela la predicción Ahí lo tenéis ya Podéis apostar Desde ya Voy a mirar esto Que pasa Con Ralf Kosche Cambio de posición Para entrenar Su rendimiento Defensivo Ok Y ahora Vámonos Al partido que tenemos Contra el Totehan Ojo El Totehan Vale Vamos a mirar Primero nuestro equipo Y ya después Ya después Lo vemos a ellos A ver que Que hacemos Pero nuestro equipo Está a tope de forma Incluso Andai que está bien de forma Sigue ahí ganando soltura Está ya en 71 Estamos todos a tope Creo que no voy a hacer Ningún cambio Porque lo que viene después Es la copa Es el Sefil El partido importante es este El Totehan Que se planta Con Joris en portería Dos RT Daily Blaine Anderbeire El irreglado en defensa Limer Sisoko En el medio Línea de 3 Luka Moura Berwine Y los Chelsea Y arriba Harry Kane Solo le echó en falta Son Costando en Belé Hoiber Bueno En defensa falta Davinson Sánchez Ese Davinson Sánchez Que me dijisteis Antes que fichase Bueno esto es lo que saca El Totehan Esto es lo que saca Jose Mourinho En un partido Importante En esta lucha Que estamos teniendo Por la Premier League Y si no me equivoco Contra el actual campeón Es este Totehan Vamos al lío Chelsea Totehan En Stanford Bridge Yo creo que Yo creo que podemos ganar Yo creo que podemos Que tenemos que ganar Y tenemos que seguir Alejando Al Totehan Que si no me equivoco Estaba a 12 puntos Una victoria Contra el Totehan Prácticamente Los deja fuera De la lucha Por el título A donde Cilles para Polisic Atrás Pogba Ojo que hemos empezado Ahí Rápido No bien Pero si rápido Ojo Es falta Falta La va a pegar Hacking Cillets Ahora supiese Tirar las faltas Tío Bueno Le he dado el palo Tío No me preguntéis Cómo Pero le he dado el palo Tío Increíble La falta que he tirado A ver Te digo una cosa La jugada La voy a intentar defender yo La jugada La voy a defender yo Que estoy aquí Vale A ver He dejado la jugada Muy favorable Para que Werner marque gol ¿Qué hago? Cancelo esa jugada Cancelo esa jugada Por haberla hecho yo O Dejo que siga Cancelo la jugada O dejo que siga Bueno ¿Queréis que siga? Vale Pero que siga la simulación Va a seguir Pero en la simulación Así que entramos a la simulación Igual ni nos enteramos del gol Porque esto Entre que cambia de una escena a otra El partido se sigue jugando Y puede que marque gol Y no nos enteremos No ha llegado Es que este año Tío Los pases esos al hueco Van muy fuertes Pues oye Pues parecía una ocasión clarísima de gol Y no No porque el pase ha ido muy largo Pero aquí se llega Pero aquí se llega Con esa buena combinación Entre Canté Pogba Timo Werner Se tira y marca 1-0 Ya sin la jugada mía ¿Eh? Ya sin la jugada mía ¿Vale? Este gol es Completo de simulación Vale Pues nos hemos puesto por delante Con una muy buena jugada Yo he tirado al palo Una falta directa Que ha sido un malazo Y Pogba Que recupera ese balón ahí De la Imer Que ojo Estaba entrando la Imer Demasiado solo No va a llegar Pulisic Y yo voy a decirle A mis queridos laterales Que aguanten atrás Que es partido grande Y que el Tottenham Tiene velocidad en las bandas Tiene a Lucas en un lado Y a Verwine en el otro Tiene Tiene bastante velocidad En las bandas Que mejor aguantar atrás Vale Ataca el Tottenham ¿Qué le acaba de hacer Harry Kane A Van Dijk? ¿Qué le ha hecho Harry Kane A Van Dijk? No lo sé ¡Qué buena dejada! ¡Uh! ¡Qué buena dejada de Verwine, tío! ¡Qué buena dejada de Timo Verwine Para Pulpogba, tío De verdad Timo Verwine Está a un nivel Está a un nivel Increíble Lleva Hace 20 goles en liga Es bastante probable Que llegan los 30 Pero es que Esta es la jornada 24 Esta es la jornada 24 Y Tiene que estar ya Camino de los 30 Y Ya no solo marca Sino que también asiste ¿No? Como esa asistencia Para Pogba Que hemos visto antes Bueno El balón de Van Dijk Un poco largo Un poco largo, tío Ya ha sobrado Algo de potencia Bueno, ahora cante Fue con Havertz Este con Pogba Aunque hay Havertz Al espacio Para Pulisic Que hay Havertz otra vez Todo el área Havertz que se va El defensor Quería poner el pase No va a llegar Pero recupera rápido Chilwell Para Pulisic Pogba Pogba con Havertz El tiro sale rechazado Y es corner A ver si rematamos A ver si llega alguien ¿No? De nuevo balón para Zijic Atrás con un Pamecano Pamecano con un Pulisic Y Christian Pulisic Que hace el tercero 3 a 1 En el primer tiempo 3 a 1 Antes de irnos al descanso 3 a 1 Son dos goles de ventaja Ahí Partido Partido con una pinta tremenda El Tottenham ha tirado una vez El Tottenham Me ha tirado una vez No sé qué le ha hecho Keane a Van Dijk Igual le ha tirado un caño No lo sé Pero es que Parece como que le ha atravesado un poco No sé Algún regate le ha hecho Quizá un caño No lo sé Pero ha marcado el Tottenham Esa única jugada de ataque que ha tenido Nosotros estamos dominando Y estamos aquí Que van 3 Pero que pueden ser más De cansancio De momento creo que vamos bien Quiero que de momento Vamos bien de cansancio Y no sé Si marcamos otro gol más Pues seguramente haga cambios Si no Si no pues los haré al 60 O así Porque Después viene la copa Jugarán bastante suplentes Pero No sé si puedo sacar un 11 completo suplente Que contra Fulal no se ha costado Ese fill no es al Fulal Bueno A ver si tenemos suerte Y cae el cuarto Aquí atacamos Ataca Havertz Tras con Fillets Entra con Kai Havertz Busca A Fillets Se la devuelve a Havertz Entra con Kai Havertz Uy 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 Buscaba ahí el espacio para tirar Pero No lo he encontrado Tío No han salido demasiados defensas Al paso Ataca al Tottenham Y Yo Antes de que acabe esta jugada Ya vamos a ir pensando en En cambios Vamos a ir pensando en cambios Y en no matar a nuestros jugadores Para no matar a nuestros jugadores Havertz que se quede arriba si quiere Mira incluso te voy a decir una cosa Havertz ha apoyado a los defensivos básicos Los extremos que se queden arriba Que se queden arriba Que no bajen a defender Si no bajen a defender Menos se van a cansar No se cala Timmy Abra Vernon en banda Havertz lo veo bastante cansado Que salga Mason Mount Y Bandai que está muerto Tío Que juegue Romagnoli Vale Y arriba Pues que se queden arriba Arriba que se queden arriba De simple Vale Vale Werner Tira diagonales No se que Ahora han quedado en el centro Y listo Vamos a por estos últimos minutos del partido Toma ya Bajado a defender Porque un partido que estaba hecho De repente Pues ya no está hecho Vale Un partido que estaba completamente hecho Pues ya no está hecho Ya no está hecho Ya no está hecho Que no está hecho Porque en esa jugada El Tottenham que no ha hecho nada En todo el partido Ha llegado dos veces Y ha marcado los bajoles Espérate 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 Tiene córner ¿Eh? No va a llegar Werner La lleva Reguilón Ganado por Werner Juega Alderbeirel Con Reguilón Reguilón que sube la banda Reguilón que está muy solo La que no ha tocado No sé quién es ese Me he perdido con los dorsales Este es Leimer Con Kane Kane se la intentaba devolver Y ha cortado muy bien Comagnoli Qué manera de complicarnos el partido ¿Qué está haciendo Chilwell, tío? Chilwell Lo de instrucción Quedarse atrás No captas No has captado ahí la instrucción Ojo, ojo, ojo Vamos a ver Parece que recuperamos Parece que recuperamos Un partido que estaba hecho Era un partido que estaba hecho Estábamos dominándolo claramente Pero es que el Tottenham ha tenido Defectividad Estamos ahora Cerrando partido Cerrando partido claramente ¿Dónde ha saltado a la presión De Ricardo Pereira, por favor? Que alguien me lo explique No sé la última, eh No sé la última Harry Kane Corta Romagnoli Y dime que esto se acaba, por favor 3-2 3-2 3-2 No hemos tirado ni una vez En toda la segunda parte Entonces me han tirado una vez Me ha marcado Y con esto Pues se acabó Con esto se acabó Con esto se acabó Y se acabó con victoria En este derbi de Londres Ganamos al Tottenham por 3-2 Sufriendo Yo creo que innecesariamente Porque el partido era para Para ganarlo 3-1 4-2 4-2 no Era para ganarlo 3-0 Era para ganarlo 2 o 3-0 Y nos ha metido Goles en Tottenham En dos llegadas Que ha tenido En fin Nos dejamos los 3 puntos 3 puntos en un partido importante Y alejamos al Tottenham Yo creo que ya prácticamente De la lucha por la liga Yo creo que ya prácticamente Tottenham está Está por ahí Pues ahí tenéis Los puntos Los que habéis Votado por Los que habéis apostado Por el Chelsea Y listo Y listo Y listo Bien Perera se convierte en un fijo de Chelsea Ya pero eso se sabía desde que llegó No es noticia de ahora Del mes de enero El Gang se quiere llevar a Matching Con opción de compra Dependiendo de la opción de compra Igual te lo vendo ¿Por qué quitaste de transferible a Neves? Porque empezó a rendir bastante bien La verdad Me empezó a gustar el rendimiento de Neves Y dije No lo vendo Matching tiene de potencial 80 Que no es nada del otro mundo Matching Voy a delegar ¿Cuánto está valorado? Valorado en 2.100.000 Vale Censión hasta final de temporada Iniciar en 3.000.000 Y no vender por menos de 3.000.000 La verdad Iniciar en Iniciar en 4 Y no vender por menos de Por menos de 3 Con esa opción de compra No me ha apetecido meterme a negociar Si cuela eso bien Y si no pues me queda Matching que tampoco Tampoco hace mal quedándose en plantilla Si sale Matching es que no te Bueno sí, sí que tengo Tengo a Zapacosta Pero aparte de Zapacosta Que está ahí A ver si se va a Valencia No sé si tengo otro jugador más Que pueda cubrir esa posición De cuarto a la lateral Bueno, está Tomori Hombre, a 22 de enero Por fin me llega la oferta De seleccionador inglés Ha costado que llegase Pero por fin la tenemos aquí Vamos a ser Seleccionadores ingleses Tenemos a 12 ingleses en plantilla Bueno, no son pocos, eh Quitándolos de la cantera Será un poco menos Serán 9, 10 Pero, pero oye Tenemos bastantes ingleses en plantilla Y por fin nos llega la oferta De seleccionador inglés Que por supuesto vamos a aceptar Ya veremos que hacemos Con la selección inglesa Solo vamos a tener Un parón antes del mundial Solo tenemos un parón Antes del mundial Que va a ser el de marzo Pero lo veremos Por supuesto Eh, no sé si hoy incluso Chelsea, Seville Y el United que viene ¿Cuánto? Tres días después Y el United que viene Tres días después En la copa Vamos a hacer algunos cambios Pero Nada exagerado, eh Por ejemplo Van Dijk está cansado Pues hombre Van Dijk si está cansado Pues Vamos a ir fuera James el lateral Sí Lateral Una alternativa muy interesante Después Pues de cansancio Van todos bien, tío No me creo que estén todos bien Voy a meter a Neves Neves Dembélé Que Berner está tope, eh Pero Pero vamos a guardarlo Un poquito Pero al final, tío Estoy cambiando todo Es que los de arriba Tienen calidad, tío A lo mejor Los de arriba Tienen calidad de sobra Va a un Neves Raiza A un Dembélé Deja la polis En lugar de Hachomadoy Que es el Más flojo De la parte ofensiva Pero Pero tenemos calidad de sobra, eh Tenemos calidad de sobra Para con este once Ganar al De todas formas Si se complica Pues Berner de banquillo Havertz Fogba Ricardo Pereira Hachomadoy Lo voy a dejar por aquí Convocado Vale, eh No voy a cambiar El equipo entero He cambiado casi He dejado solo a Pulisic Porque hay bastante diferencia Con Hachomadoy Dejo a Pomecano Y Dejo a Chilwell Bueno No he cambiado al once Completo Vamos a ver si con esto Pues podemos competir mejor Contra Sheffield De lo que lo hemos hecho Contra el Pulan No he cambiado las instrucciones Tengo a las cambiadoras ¿Vemos a vender a Neves? Ya Iba a vender a Neves ¿Qué pasa? Que no habéis visto El último directo Hay muchos que me preguntáis Ahora por lo de Neves ¿No visteis el último directo? El último directo Dije que Buen día a Neves Le iba a quitar Los transferibles Porque estaba Me estaba gustando Los partidos Que estaba haciendo últimos Mira la selección Para ver si hay algún jugador Joven Que te interese mejorar Bueno Podríamos echarle Un ajo Ahora que lo dices Así que podríamos echarle Un ajo a eso Sobre todo Para intentar ficharlo Antes de que acabe el mercado Podemos echarle un ajo Ahora a selección inglesa Si queréis Mason Mount Mason Mount Que la pierden Juega Neves Neves con Temi Abram Temi Abram solo Vaya delante Ramsdale El Sheffield Que no sé si está en primera No sé si está en Premier O en Champions Ni idea Recupera bien Romagnoli Se la lleva a Mason Mount Balón para Dembélé Dembélé con Temi Abram Temi Abram va a tener la segunda Y a la segunda ya no falla Gracias Yo de Temi Abram Parece que hemos empezado Y que estamos bastante mejor En este partido Que en el otro Porque han sido Once minutos Y dos ocasiones clarísimas Una parada de Ramsey Y la otra Ha acabado en gol La última en Premier Ya ya En la vida real Yo no me estoy refiriendo A este modo carrera No sé cómo va En este modo carrera Justo ahora está jugando Chelsea Versus Aston Villa Madre mía Ha sacado Ha sacado prácticamente Bajo palos Silvio El ojo que se la lleva Pulisic con el rebote Pulisic con el rebote Pulisic con el rebote Que hace el segundo Bueno Parece que va a ser Más cómodo este partido Que el del Fulham No sé por qué No sé por qué Pero ya estáis viendo Que lo va a ser He puesto suplente Sí he puesto a Hazso Godoy ¿Y a quién más he puesto? En el banquillo Tendría que haber puesto Algún suplente más Tomori está por ahí Bueno no hay que confiarse Que el Tottenham Por ejemplo antes Llegó dos veces Y marcó dos goles Pero estamos jugando Creo un buen partido Estamos transitando rápido Y estamos creándole Muchos problemas a Sefil Un balón de Ryze Muy fuerte tío Llega a ir un poco más flojo Y entra Dembélé Solo para poner el paso atrás Ryze con Timmy Abram Timmy Abram que la baja La está para Mason Mount No va a llegar Mason Mount Y la saca en la defensa Podría haber caído Ahí el tercero Estamos llegando Estamos rondando El tercer gol Claramente Estamos que el tercero Va a caer En Cuatro Eso vamos con De Clan Rise Abre para Mulysic Demasiado largo Tío Esos pases largos Siempre se van Demasiado largos Pues nada Juego de Sefil Tentaré a quitar ahora A los tres titulares Que han jugado Este partido De hecho creo Lo voy a quitar ya Al descanso Para que no se cansen más Y estén disponibles Para el partido Contra el Manchester United Tazomodoy por un lado Tomori por otro Tomori por otro Puede entrar por Pomecano O por Chilwell Puede entrar por Pomecano O puede entrar por Chilwell Creo que voy a quitar a los dos Voy a poner a Tomori James en la izquierda Y ha jugado media parte Chilwell Que juega ahora media parte Ricardo Pereira Y ya está Si hubiese convocado a Machen Pondría Machen Pero no lo he convocado Solo he convocado Porque Viendo Visto lo visto Contra el Fulham Pues Esperaba O tenía que ir Con un equipo más competitivo Por si acaso Oye pues la primera parte Ha sido buena Y hemos prácticamente sentenciado Mason Mount está Que se equivoca en todas Mason ¿Qué te pasa? Está jugando menos Mason Mount Que en la pasada temporada Es verdad Y parece que de alguna forma El jugador no está No está contento Y no está jugando bien Necesita Necesita recuperar La ilusión La felicidad Mason Mount Juega la bola De Clan Rice Con Neves Entro del área Perdemos otra vez Ese balón No me voy a preocupar Demasiado Con Neves Neves Que la aguanta Deja para ti Y me abran Que hace el tercero Bien Rubén Neves Mal Mason Mount Chelsea necesita mejorarlo un poco Porque teniendo en cuenta Lo que gastó No va muy bien A ver Hay que tener en cuenta Que Chelsea está Chelsea está en un año De transición Por mucho que haya fichado Pues Un año de transición Porque los jugadores Necesitan Necesitan conocerse Necesitan jugar juntos Se han cambiado En la zona ofensiva Muchas cosas ¿No? Chelsea está en año De transición A Chelsea no se le puede exigir Ganar la premia Ni siquiera sé Si se le puede exigir Que la compita Chelsea está para meterse Este año en Champions Año de adaptación Muchos fichajes nuevos Y ya lo enquiñón que viene Ya así se le podría Empezar a pedir cosas Bueno Minuto 80 del partido Estamos ganando 3 a 0 Al Sefil Tengo falta Uf La de antes Ziletska Si la clavo Cuidado El lanzamiento directo Es una acción Totalmente viable Ojo ¿No ves? Demasiado Demasiado Nada No sé tirar las faltas Igual algún día Me pongo ahí a practicar Y aprendo a tirarlas Pero no No sé tirarlas Las que son en la frontal Que simplemente Tienes que apuntar Y tirarla por encima De la barrera Sí, esas las clavo Pero las que ya Son un poco más complicadas No sé tirarlas No sé tirarlas Pero bueno Igualmente las tiro A ver si hay alguna cuela Y oye Lo celebramos aquí todos Recibes a Chobodoy Balón atrás para Rice Rice con Maun Que está solo Maun Tío, ni eso No está No está No está fino A ver Ah, Tamey Abram Me había parecido Ver que era Tomori Es que remataba Pues Aztrick De Tamey Abram Que ha estado bastante mejor En esta eliminatoria Contra el Sefil Que en la anterior Contra el Fula Ocho tiros Seis oportunidades 4-0 Y al carrer A la siguiente ronda De la FA Cup ¡Suscríbete al canal!